Mira, mira, biche mira, déjame en paz Desprecio de tu corazón, alicia de tus ojos, desprecio de tu corazón Solo te reconoce, todos somos una voz, abrazar el concierto Venimos de la misma, que necesitas tú a mí, hacer más que yo a ti Necesitas tú a mí, hacer más que yo a ti Venimos de la misma, que necesitas tú a mí, hacer más que yo a ti Venimos de la misma, que necesitas tú a mí Venimos de la misma, que necesitas tú a mí Venimos de la misma, que necesitas tú a mí, hacer más que yo a ti Venimos de la misma, que necesitas tú a mí, hacer más que yo a ti Venimos de la misma, que necesitas tú a mí Venimos de la misma, que necesitas tú a mí, hacer más que yo a ti Mira, mira, biche mira, déjame en paz Venimos de la misma, que necesitas tú a mí, hacer más que yo a ti Venimos de la misma, que necesitas tú a mí, hacer más que yo a ti Venimos de la misma, que necesitas tú a mí, hacer más que yo a ti Venimos de la misma, que necesitas tú a mí, hacer más que yo a ti